Cambiamos y en este momento agradezco que nos haya tomado la llamada al Secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa, para hablar acerca de los proyectos o para incrementar el comercio agropecuario en países de la Península Arábica. Secretario, muy buenos días. También preguntarle primero, ¿qué hora es por allá? Usted se encuentra en este momento en Dubái. Sí, así es, Paola, muchas gracias. Son 10 para las 7 de la tarde. Bueno, entonces... Hemos tenido una gira intensa, nos ha ido muy bien, muchas gracias por la comunicación. Secretario, cuéntenos un poco, ha sido bastante la actividad que están realizando. Sabemos que se han hecho varios trabajos para que finalmente México también se vea beneficiado. Hablamos del tema económico, para que se puedan exportar varios de estos alimentos, el sector agroalimentario. Así es, es correcto. El día de ayer estuvimos en Arabia Saudita, tuvimos juntas de negocios con algunos compradores de productos del campo mexicano, nos fue muy bien. Y el día de hoy empezamos una gira muy intensa por Dubái. Hemos tenido, pues, más de cuatro reuniones con oficiales del gobierno, y estamos ahorita en el puerto de Dubái, que es una cosa impresionante. Estamos con productores mexicanos, pues, de todos los campos que tienen que ver con la agricultura mexicana, desde productores de aguacate, productores de carne, de carne de res, de carne de pollo, en fin. Y han podido hacer negocios. Queremos nosotros, como Secretaría de Agricultura, no solamente ser una entidad que se dedica a la promoción de la producción, sino también a la promoción de las ventas de los productos de los mexicanos, de grandes empresas y también de pequeños productores que hacen un gran esfuerzo por colocar sus productos. Y estamos teniendo magníficos resultados. Nada más recordar, Paola, que estos países que estamos visitando después de la visita que nos hiciera el señor presidente de la República en el mes de enero, son importadores netos de alimentos. Hoy México es el doceavo productor de alimentos del mundo. Queremos ser el décimo productor del mundo de alimentos en los próximos diez años. Y para nosotros representa una magnífica oportunidad. Ellos importan más de cuarenta mil millones de dólares de alimentos. Y México solamente participa hoy con menos del uno por ciento. De tal suerte que, bueno, la expectativa y la posibilidad es inmensa. Secretario, es bastante el trabajo porque sabemos que son por lo menos cuarenta empresarios los que están trabajando con diferentes tipos de productos. mencionaba algunos como el aguacate, diferentes tipos de carne, miel también es uno de los productos que está exportando México y, por supuesto, limón. Así es. Bueno, el día de ayer, en Arabia Saudita, la miel fue la gran ganadora porque había muchísimos productores de miel. Hay que recordar que México exporta aproximadamente cincuenta millones de dólares de miel a diferentes países. Los grandes, digamos, los grandes consumidores o los grandes degustadores de la miel mexicana es la Unión Europea, entre otros, también Estados Unidos. Y, bueno, aquí vemos un nicho de oportunidad gigantesco. Pero el día de hoy, la gran parte del interés que mostraron en este lugar, en Dubái, es la carne de res y es también los mariscos, el camarón, los pescados. Tienen mucho interés, inclusive, de ir a México a aprender artes que tienen que ver con la acuacultura. Tenemos que conseguir la certificación halal, que es una denominación especial, es un procedimiento especial que consumen en estos lugares. Estamos en ello. Esa es una cuestión que nos completa a nosotros como gobierno. Pero los empresarios, muy contentos. A los empresarios los encabeza nuestro amigo Benjamín Grayer. Vamos a traer buenas cuentas para los mexicanos, te lo puedo garantizar. Secretario, por último, ¿cuáles son los siguientes pasos? Esta es una gira de trabajo. Primero, bueno, están visitando varios de estos lugares de la península arábica. Ahora se encuentra en Dubái, posteriormente, ¿qué otros países más va a visitar? A ver, esta tarde vamos a la ciudad de Abu Dhabi, aquí también en Emiratos Árabes, y después, el día de mañana vamos a estar en Kuwait, y pasado mañana vamos a estar en Qatar, y luego ya nos regresamos a México. Es decir, han sido cuatro países con cinco ciudades en aproximadamente seis días. Es algo, una gira muy rápida, pero va a ser una gira muy efectiva en términos económicos, en términos de lo que podemos vender. Este es un país impresionante. Por ejemplo, ahorita que estamos en Dubái, estamos justo en este momento en el puerto de Dubái, lo que han hecho es impresionante. Ellos manejan al año aproximadamente 14 millones de contenedores en este puerto que tienen, que construyeron en unos cuantos años, prácticamente en 20 años hicieron toda la potencia que tiene en este momento Dubái, y bueno, se ha hecho a través del esfuerzo de su gente, y hoy son el centro logístico más importante de la península arábiga. Estamos valorando, comento que estamos valorando la apertura de un centro de distribución de productos agropecuarios aquí en Dubái. Es una de las propuestas que tienen los empresarios mexicanos, y creo que sería una magnífica alternativa precisamente para que nuestros productos del campo lleguen aquí, y de este sitio sean distribuidos prácticamente a toda la península, inclusive a otros países. Secretario, le agradezco muchísimo el enlace y también el tiempo que nos ha dado. Sabemos que va a viajar todavía por algunos lugares, en este momento se encuentra en Dubái, y que estas actividades implican todavía a varios de ciudades de los Emiratos Árabes, de Kuwait, de Qatar. Esperamos el éxito para el país y que se puedan cerrar varios de estos convenios que sin duda van a beneficiar a muchos o cientos de comerciantes en el país. Secretario, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Muy buen día. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.